Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, el imparcial. 6.21 minutos. Quiero saludar a esta hora de la mañana al doctor Humberto Segura Barragán, señor alcalde del municipio de La Mesa. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Juliet, Guillermo. A todo el equipo de Cristalina Estéreo y a todos los amigos que nos escuchan el día de hoy. Bendiciones. Doctor Humberto Segura, pues hay preocupación en la administración municipal por cuenta del crecimiento de casos de coronavirus en el municipio. Oficialmente, ¿qué nos puede decir? Bueno, Jimmy, pues el día de ayer recibimos el reporte del día que se hace desde el Ministerio de Salud para todos los municipios del país. Y, pues, muy desafortunadamente el municipio de La Mesa aparece entre los municipios de afectación alta. Nosotros en el mes anterior estuvimos en la baja, pues yo sí tenía mis dudas. Creo que en una entrevista que tuvimos con ustedes hace unas semanas, donde les informaba que el número de casos estaban subiendo muy rápido. Teníamos días que subíamos cuatro, cinco, seis hasta diez casos, subimos un día. Pues eso no era un buen presagio para lo que se podía venir para nuestro municipio. Pero, pues, la estadística nos daba en una ponderación muy baja. Pero, pues, a 31 de agosto, el último informe nos pone en la categoría alta. Entonces, pues, esto es una alerta, una alerta muy temprana para lo que nosotros esperábamos, Jimmy. Sí, alcalde. Hablábamos hace unos días y lo comentábamos con el director del hospital. Y decía que esas estadísticas, esos datos, esos resultados, se demoran en llegar. Hay un promedio incluso de 15, 20 días de demora, aparentemente. ¿Usted sabe realmente cuántos atrasados estamos en recibir esos resultados? Sí, claro. Ese tema de las pruebas, pues, están llegando muy tarde. Y eso, pues, retrasa las decisiones que el municipio y que la administración quiera tomar. Pero, pues, a la final, pues, tenemos que seguir nosotros trabajando. Tenemos que organizar el municipio. Ya se había reaperturado, pues, prácticamente casi una gran parte de la actividad comercial. Solo queda pendiente de los bares, las discotecas y las tabernas y el tema de los vendedores informales. Pero el tema es que ahora, pues, tenemos que ser más cautelosos, más prevenidos. Entonces, pues, estamos pendientes de una visita el día de hoy o mañana de un grupo de epidemiología de la gobernación para que se sienten acá con los funcionarios de la administración y del hospital. Para que ellos hagan un análisis de cómo está creciendo el número de casos, revisen y hagan la ruta de contagio. Y ellos nos darán a nosotros las indicaciones de qué se debe hacer. Puede ser que nos indiquen que hagamos un aislamiento selectivo en algunos sectores, como dice el decreto nacional. O puede ser también que nos sugieran vuelvan nuevamente a un pico y cédula. Sí, alcalde. Alcalde, y sin embargo, estos datos que preocupan, que usted está entregando, que son los que envía el Ministerio de Salud, pues, son antes de que el gobierno tomara la decisión de la reapertura. Sí, claro. Es que todos los días, todos los días se recibe información por parte del Ministerio, pero llega directamente al departamento. Y después del departamento llega a los municipios. Ahí es donde, pues, está como la demora en esa información. Pero, pues, nosotros los alcaldes estamos siempre en coordinación con el departamento, con el señor gobernador. Y lo que hacemos, pues, es acatar las instrucciones de él y organizarnos y, pues, tomar todas las medidas necesarias, Jimmy, pues, para evitar subir el número de contagiados y presentar personas fallecidas. Sí, alcalde, de acuerdo a estos datos, pues, ¿cuáles serían las decisiones que se tomarían en las próximas horas? Bueno, pues, como lo dije anteriormente, Jimmy, depende de lo que nos diga la comisión de expertos que vienen del departamento, analizan la situación de caso por caso, analizan los sitios o los focos donde se presentaron. Esperamos que nos entreguen un informe y nos digan cuáles son las acciones a tomar. Pero, pues, en este momento no hay una medida que, digamos, cerremos o tomemos alguna decisión. No, lo que yo, el único que le hago llamado es a la comunidad a que, a que, por favor, seamos, seamos, pues, que tengamos conciencia ciudadana, que no salgamos, no salgamos a la calle si no tenemos a qué salir. Yo, yo ayer hice un recorrido por el municipio, Jimmy, y me da mucha tristeza de ver jóvenes, adultos mayores y personas común y corriente andando sin tapabocas, Jimmy. Eso, eso no, no tiene presentación de que, de que personas hoy en el municipio, con la situación en la que hoy ya estamos y estén andando por la calle sin tapabocas y lo único que uno les dice, por favor, el tapabocas y le devuelven a uno o un madrazo o le dicen que no sea sapo. Entonces, yo ya le impartí ayer en el Consejo de Seguridad, yo hice el Consejo de Gestión del Riesgo ayer en la tarde, y, pues, el tema es que la fuerza pública, la policía, y hagan cumplir el decreto y empiece a imponer los comparendos a aquellas personas que no están usando el tapabocas, Jimmy, porque, pues, esa es como la principal medida para contener la propagación del virus, pero hay gente que es muy responsable, Jimmy. Señor alcalde, permítame, Jimmy, Javier. Sí, señor alcalde, quería también hacerle una pregunta con referencia a que tenemos conocimiento que en este momento, pues, ya las autoridades están, pues, reunidas, están tomando determinaciones. Hablamos del gobierno departamental en cabeza del gobernador Nicolás García y también el gerente para COVID del Departamento de Cundinamarca, el doctor Diego García. Sí, señor, sí, precisamente, pues, es que tenía pendiente el doctor Diego García nos acompañará, pero él está en una reunión con el señor gobernador, y después de las siete, pues, él estará a los micrófonos de Cristalina Estéreo para que también nos aclare algunas dudas y nos dé unas instrucciones claras de qué medidas también se vienen a implementar, porque, pues, él es prácticamente el jefe de toda este andamidaje que el señor gobernador ha organizado para apoyar a los municipios. Entonces, esperamos que él nos dé las instrucciones, nos empecemos a organizar y revisar qué va a pasar de aquí en adelante. Pues, el tema es que seamos, o sea, ponernos a frenar la economía, no pienso que sea la mejor opción, pero sí queremos que la gente sea responsable. Yo le hago un llamado a todos los mesinos a la responsabilidad, al autocuidado, a hacer de la mesa, pues, un municipio donde todos seamos disciplinados. Es que eso es lo triste y la realidad es que unos sí nos cuidemos, otros no lo toman así, sino lo toman como si eso fuera una burla. Y, bueno, pues, los casos van a seguir aumentando. Eso, a medida que vayan llegando pruebas, van a seguir aumentando. Pues, lamentablemente, nos siguen sumando ahí y no sé cuándo podamos salir de esa alerta, de esa zona de rojo donde nos tienen ahora. Y, pues, nosotros esperábamos que esto no fuera a llegar a la mesa tan rápido, pero es que desafortunadamente, en menos de tres días, pasamos de lo amarillo a lo rojo. Sí, señor alcalde, pues, antes de que yo le preguntara, quería hacer alusión a lo que usted comentaba, y es precisamente el hecho que la responsabilidad de cada uno de nosotros y lo que se ve en las calles es gente sin tapabocas, gente transitando en horas que no le corresponden, días que no le corresponden. En fin, esa es la falta de conciencia ciudadana a la cual usted hacía referencia. Y es más, mire, le comento, nuestros oyentes participan. Don Manuel Castro, por ejemplo, dice, ¿cuántos casos tenemos en este momento? Ya le respondemos. Pero, doña Gloria Casallas dice, buenos días, señores de Cristalina, tantos casos nuevos y ahora le echan la culpa a los turistas. Si apenas llevamos tres días de apertura, se les olvida que algunos habitantes son irresponsables. Entonces, doña Gloria, nadie le ha echado la culpa a los turistas. El señor alcalde, y en Cristalina permanentemente, hemos hecho referencia no solamente al municipio de La Mesa, sino en todos los municipios de nuestra región del Tequendama, el hecho de que cada uno de nosotros como ciudadanos somos responsables, obviamente, de que la pandemia decrezca. Y la situación se está dando precisamente por la irresponsabilidad de unos pocos. Porque hay que reconocer también, alcalde, que la gran mayoría de los mesunos, en este caso, están cumpliendo. Sí, claro, pues para aclararle a la señora, o sea, en este momento tenemos 76 casos confirmados y recuperados en el municipio. Tenemos 51 y tenemos tres personas fallecidas. Ese es un tema que nos ha, que ese es el que nos tiene a nosotros, a diferencia de otros municipios, porque muchos dicen, venga, pero ¿por qué el municipio de Tal tiene más casos y aparece en media? Entonces, el tema es que a nosotros nos afecta mucho el tema de las personas que fallecieron. Eso es un asterisco ahí que nos arrastra a subir muy rápido. Y si entre más personas estén en el hospital, en este caso hay dos personas en el hospital que están con síntomas, entonces, pues eso también ayuda a subir. Eso es un flotador que nos sube, en cambio, pues cuando hay muchos que son asintomáticos, pues esto no pone en riesgo a la comunidad. Pero son decisiones que toman ya las autoridades y el Ministerio de Salud, que tiene estos tableros de control. Y lo único que hacemos nosotros es acatar las instrucciones y tomar medidas para evitar el crecimiento. Sí, pues el doctor Humberto Segura, ha sido usted muy amable por atendernos esta mañana, le deseamos éxitos. Sabemos que no es fácil lo que está sucediendo en el municipio, pero también sabemos que si todos los mesudos nos apoyamos a las autoridades y somos juiciosos, cada uno de nosotros con responsabilidad, pues vamos a lograr sacar adelante esta situación. Estaremos atentos, señor alcalde, a cualquier determinación para cuando usted lo crea necesario, presentarlo aquí en nuestra estación de radio. Sí, Jimmy, muchas gracias. Esperamos que instrucciones recibimos en la tarde o ahora de parte del doctor García. Y pues el llamado que le hago a la comunidad del municipio de La Mesa, pues a guardar la calma y a ejercer el autocuidado. Y también pedirles un favor, como ciudadanos, ser solidarios en este momento. Si vemos a alguna persona en el tapabocas, pues digámosle, no seamos indiferentes ante esto, porque yo veo que la gente camina sin el tapabocas y todo el mundo le parece común y corriente. Y yo pienso que en este momento todos los ciudadanos de La Mesa debemos, entre todos, cuidarnos. Nosotros duramos como administración municipal, como policía, cinco meses cuidándolos con el gobierno. Ahora llegó el momento en que ustedes también se ayuden a cuidar por sí mismos. Y nosotros también seguiremos ayudando a cuidarlos. Pero ahora necesitamos el apoyo de todos, que cuando vean a alguien sin el tapabocas, díganle, aunque sea que le dé vergüenza, que le dé pena, que los ciudadanos le digan, oiga, hermano, pongas el tapabocas, maestro, porque usted nos está poniendo en riesgo a todos. Y que con que sea le dé vergüenza y se vaya para la casa. O no vuelva a salir porque sabe que la gente lo va a criticar. Pero hoy necesitamos que entre todos nos autocuidemos, ayudémonos. Yo como alcalde les pido que a todos los ciudadanos de La Mesa que esto es un tema de supervivencia de nuestro municipio y de todos y de nuestras vidas y de nuestras familias. Pero si hay alguien con el virus dando vueltas por todo el pueblo, pues nos está poniendo en riesgo a todos. Entonces, aquí es un tema de conciencia ciudadana, de responsabilidad individual, pero a la vez es colectiva en que todos tenemos que velar por el cumplimiento de las normas. Anoche había gente tomando cerveza por allá en algunos sitios alrededor del parque, de la plaza. Hay gente irresponsable, Jimmy. Y yo llamo a la comunidad a que denuncien, a que denuncien estas cosas y me llamen o llamen a la policía, pero no permitamos que por unos todos en la mesa vayamos a pagar. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a usted, señor alcalde. Y pues adicionalmente decir que en un momento en que el comercio estaba comenzando ya nuevamente a abrir sus puertas, sería desastroso que por unos cuantos irresponsables tuvieran nuevamente que cerrar las puertas aquellas personas que de manera responsable han estado atentos a cumplir con las normatividades que las autoridades han impuesto. Así que, como lo dice el señor alcalde y como lo hemos repetido varias veces en Cristalín Estéreo, y esto es para todos nuestros oyentes en donde nos están escuchando en este momento, es de nosotros, depende de nosotros el que el virus no se extienda. Que seamos responsables, que seamos cuidadosos, que sigamos las normas, que entendamos que podemos incluso ser nosotros voceros de las autoridades, conversando con nuestros vecinos, con las personas en la calle, pidiendo, como dice el alcalde, a las personas que irresponsablemente no cumplen, exigiendo, y si todos nos unimos, pues obviamente todos vamos a salir adelante. Julia, tenemos los datos para reconfirmar de lo que nos ha dicho el señor alcalde de los casos en el municipio de La Mesa. Sí señor, de acuerdo al último reporte entregado por directamente la Administración Municipal, dice que al 2 de septiembre son 51 personas, o en total son 76 casos, 51 recuperados, 3 fallecidos, 20 que en este momento se encuentran en la casa, 2 en el hospital, en total activos hay 22. Es el reporte que entrega directamente la Administración Municipal, Jimmy Javier. Y también hay que decir que la comunidad participa a través de nuestro Facebook y pues dicen que, perdón, sería importante volver a aplicar el pico y cédula, a ver si respetan, dice la señora Carmen Caicedo. También dice Nancy Cárdenas que imponer nuevamente el pico y cédula. De la misma manera, dice la señora Marcia Álvarez, alcalde, cierre todo por favor, la gente es irresponsable, apoyo total. Y Karen Bolívar dice, si uno les dice que se pongan el tapabocas, lo insultan, ya me pasó. Es la opinión que entregan los oyentes y nuestros seguidores a través de Facebook Live.